Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la nueva forma de verla. Radio TV.mx presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Deportiva. Aquí estamos, Oscar. Hola, muy buenas noches. Y bueno, para los que estaban viendo la hora anterior, justamente el Man Cave, estamos platicando de una apuesta acerca de los playoffs del NBA, que vamos a recordar un poquito. Oscar se fue con Chicago contra Memphis para la final. Yo me fui con Houston contra Cleveland y Sam se fue con... Houston, Chicago. Houston, Chicago y Golden State, Chicago. Golden State, Chicago. Vamos a hacer una especie de equipo entre puntos del equipo que vaya pasando, ya sea Carlos o yo, o ellos, de Man Cave, digamos. Man Cave contra Perspectiva Deportiva. Es el reto. Vamos a sumar puntos. El reto de los tequilas. Exacto. Venga. Y el que pierda, pues echa unos tequilas. Eso no va a salir al aire, pero bueno. Oye, pero mira, ahorita que me estaba averiguando que le vamos a... en fútbol, y ustedes que platican de fútbol, un tequilita y que se ponga la camisa del otro equipo, ¿no? Este le va a las chivas. Oye, la verdad me encantaría que un chivas se pusiera una camisa de la América. Y al revés, ¿no? También. Sí, claro. Yo he perdido apuestas y me tocó usar una corbata de la América una semana en la oficina. Ah, bien. Así que esas apuestas de la playera... Te corrieron seguramente. Pues casi, ¿eh? Yo tendría que hacer una media chivas y media puma. Sí. A mí mitad y mitad. Pero bueno, y vamos entonces a para hablar de esta semana. Tenemos bastante que hablar. Ahora tuvimos la jornada 15 de la Liga MX, donde Chivas se mantiene como líder justamente después del empate en el Clásico Nacional. Tuvimos alguna actividad ahí de automovilismo. Se viene el draft de la NFL este jueves en Chicago, que justamente ya estaría allá en Chicago el fin de semana. No para el draft, pero pues ya se juntó. Entonces, igual y me voy a ir. ¿Vas a ir a ver el hockey? No, no, no. Quiero ir a ver el básquetbol, pero solo si se van a Juego 7 Chicago contra Milwaukee. Te toca, así es. O me toca el tercer juego de la serie de Cleveland Chicago, lo cual creo que va a estar un poquito complicado, cualquiera de las dos opciones. Si se puede, voy a ir al básquet. El básquet, el básquet no está en los Cubs, que la verdad no quiero ir a Wrigley Field, y más después de cómo están las cuestiones de los baños en el estadio, que no lo supieron remozar bien. No, sí supieron esa de las filas de dos horas y media para ir al baño. De antes al baño y no tomé chela. Exacto, no tomé fila durante nueve innings. No hay chela en nueve innings. Durante nueve innings. Tres horas. Tres horas así sentado. Está bien, se acabaron las chelas ahí. Porque los White Sox, que es a los que yo les voy, andan de gira. Andan, creo que. Andan fuera. Pues si tiene chance de ver a los Black Hawks, creo que debe ser un gran. Un gran partido. Sí, la verdad sí. Se pone muy divertido. Se pone muy divertido el hockey. Entonces, a ver qué tal. Ya se irá de corresponsal, ¿no? Me irá de corresponsal ahí. Casi una semana hemos aumentado. Pero bueno, vamos a hablar de Vox. Vamos a empezar esta semana con Vox. Algo un poco atípico, pero ya alguna vez hemos platicado del mismo. Porque la pelea de este siglo, ¿no? Al menos. Lo que dicen, ¿no? La del siglo pasado, no. Pero la pelea de este siglo. Ya rompió récord, ¿no? De dinero apostado, ¿no? De cualquiera. De cualquiera. Yo de lo poco que he visto. Ha roto de dinero apostado. Va a romper, porque obviamente es hasta que sea. Va a romper dinero del pay-per-view. Y de la taquilla. Y va a romper. Yo lo que leí fue que de pay-per-view están esperando juntar 300 millones. De la taquilla están esperando juntar 75. Este, y bueno, pues obviamente. Y de televidentes. Porque una cosa es el pay-per-view, otra cosa es los televidentes. Que en México estiman que va a ser como 30 millones de mexicanos viéndolo. Que también lo van a ver. ¿Cuál no? A mí se hace igual y mucho. Un poco inflado. Que es como el 25% de la población de México que vaya a ver la pelea. No sé si es mucho. Pues mira, yo creo que el horario estelar que trae sábado. De repente luego se pone en bares. Se puede prestar. Se presta todo. ¿Y cómo están las líneas? ¿Tú sabes cómo están las líneas? Pues mira, las líneas las tenemos aquí. Pacquiao, ahorita el favorito por mucho es Mayweather. Que está en menos 210. O sea, hay que apostar 2100 pesos para ganar 1000. Y Pacquiao está más 170. Que es apuestas 1000 y ganas 1700. ¿Quién les gusta a ustedes? A mí... ¿Tequila? ¿Doblo nada? Oye, al rato no vamos a poder hacer el programa. Dos semanas sin programa. No sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que Pacquiao está bien. Pero sus últimas dos peleas me dejan muchas dudas. El estilo de Mayweather no es muy bonito. A mí no me gusta cómo muchas veces parece que se tira para atrás. Medio ataca, medio no. Pero Pacquiao creo que ha perdido explosividad. Sobre todo en el movimiento de pies. Y creo que ahí es donde puede llegar a perder. Aunque él es el que tiene que probar. Entonces, creo que sale más motivado que Mayweather en esta pelea. ¿A ti quién te gusta? Yo creo, no tanto por la capacidad atlética de ellos dos. Sino un poquito más... Como que siento que ya está un poquito maquinado. Digamos que, pues, a final de cuentas, como que Mayweather lo promociona, lo hace. Es un evento de él, ¿no? Él hace su propio cinturón, ¿no? Es como el invitado especial de Pacquiao. Exactamente. Te invito a mi fiesta. Te invito a mi fiesta. Te toca a los cámaros. Bueno, yo lo vi como con canelo, ¿no? Imagínate darle un cinturón de oro con oro, ¿no? Ahí sí, o sea, ahí te echar las ganas y aunque no, y terminas ganando, ¿no? A pesar, bueno, aparte, los jueces, ¿no? Estás en casa, son los jueces de casa. Entonces, como que tiene la ventaja, ¿no? Mayweather. ¿Tú te gusta Mayweather que gane también? Ustedes, ¿cómo lo ven? Yo creo que la pelea se tardó cinco años, ¿no? Como que hace cinco años hubiera estado preciosa, ¿no? Mira, pues, por lo menos yo te diría que tres. Y yo creo que por eso le doy un poco, o sea, creo que Pacquiao podría hacer algo. O sea, yo creo que como peleadores es mejor Mayweather. Pero yo creo que Pacquiao puede, porque Pacquiao es el que ha estado implorando la pelea. Y yo creo que Mayweather, pues, nada tontor. Así que, como dicen, en casa y ganando y ganando millones. Pues, como que tomó la decisión de cuando él quería y todo. Y, pues, yo creo que hablan de la pelea del siglo. Yo creo que es la pelea del año. Porque yo no creo que pueda llenar tantas expectativas una pelea. Pero, pues, ya veremos, ¿no? O sea, yo... Entonces, ¿te gusta Pacquiao? Sí, pero mira, y diciendo ahorita, oyendo el comentario. Obviamente, hay más apuestas en monto, número de apuestas hacia Pacquiao. Hay más dinero. ¿En Mayweather? En Mayweather. Pero fíjate que hay más apuestas al empate que a Mayweather. O sea, como que... Como que aquí parece a que podría ser este... Complot, para que igual y... Otra pelea. Empaten. Otra pelea. Y quien gane, pues, ya nos vamos. Acuérdense que... Otros 200 millones de dólares cada quien y ya nos subimos. No está pactada la revancha por contrato, ¿eh? Entonces, o sea, no está pactada. Sí. Porque si estuviera pactada que hay posibilidad de revancha, yo también creo que sería más fácil que los dos salieran a destruir al otro. Todo así como que, si quieres, te doy la revancha, pero te voy a volver a destruir, ¿no? Entonces, como no está pactada, no sé si al menos Pacquiao sí va a salir a decir, oye, yo no sé si tengo otro tío de echarme a Mayweather. Entonces, pues, algo y lo destrono, ¿no? Ok, entonces, tú vas a Mayweather. No, no, yo voy Mayweather, pero yo creo que Pacquiao también. Yo voy Pacquiao. No, pues vamos Pacquiao. Oye, el más pactado. El más pactado. Yo creo que Pacquiao va a estar más motivado que Mayweather. O sea, pero voy a Mayweather. Vamos a tener que encontrar algún programa de otro que nos proporcione el tequila. Sí. A ver qué. Sí, ¿verdad? O que lo ponga aquí en la cabina. Que lo ponga. No hombre, no te preocupes, conocemos su programa y... Que nos patrocinen el tequila para la apuesta. A ver, ahí se aceptan patrocinadores para la tequila. Pero está bien, Mayweather, Pacquiao. Mayweather, Pacquiao. Va a estar muy buena. Es que a las 8 empieza la cartelera, pero la función depende a qué caen las demás. Sí, ahí se va, ya ves, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muy bien. Va a estar bastante interesante. Bueno, hablamos un poquito del draft del NFL. Estamos en el programa pasado. Estamos platicando con el Man Cave. Que se iban uno y dos, probablemente. James Winston y Marcus Mariota. ¿Quién sabe a qué equipos? Probablemente Tampa Bay sería quien agarrará a Winston. Pero en general, vamos, el draft este año y hoy salió la noticia. Quieren tener una mejor cuestión televisiva. Porque en años pasados habían pasado como le estaban hablando al que estaban seleccionando. Y entonces ya cuando salía todo el mundo sabía quién iba a ser. Bueno, está en Twitter, ¿no? Creo que el año pasado de la bronca fue que en Twitter se anunció antes que... Sí. Que antes. NFL Network y ESPN previeron a sus comentaristas y a sus analistas... Tweetear. Tweetear. No, eso no implica que Yahoo y otros outlets vayan, no puedan tuitearlo. Pero al menos, si no se quieren enterar y quieren tener ese suspenso, creo que va a haber las posibilidades de verlo así en tele sin enterarse de qué está sucediendo. ¿Cómo ven esta medida? Pues habrá que ver del plato a la sopa, ¿no? Sí, a ver qué tal. Sí, porque la verdad es que es muy complicado. Y el tema de las redes sociales, falta cualquier persona que sepa poquita información de algo y pum, luego, luego la suelta y se va a hacer viral. Yo no creo que puedan contener eso, ¿eh? No, eso no lo puedes contener. Pero tú como televidente puedes decir, no me conecto. Sí, claro. O sea, nada más ves la tele. Nada más veo la tele y quiero mantenerse el suspenso. ¿Realmente a ustedes como televidentes nos interesa mantenerse el suspenso? O sea, yo te podría decir, o sea, experiencia personal, la verdad no. O sea, yo honestamente creo que a veces es tanta información, es tanto show, que pues la verdad al final van a escoger al que tengan que escoger. O sea, creo que la NFL hace un trabajo de mercadotecnia que ninguno lo hace. Y por eso llega a este tipo de shows, lo que es un draft que pues la verdad lo podrían hacer casi casi en su cuarto y tantana. Como lo hacían hace 50 años. O como el de hockey, que nada más salen las listitas. Mañana te doy mi lista y pues la estudias y es mucho más fácil argumentar la lista de alguien ya que la hiciste a todo el proceso de... Porque la verdad, yo siento que el televidente normal, o sea, no el que está metido tiempo completo en esto, este, pues ¿cuántos jugadores conocerán? No, no sé. ¿30? ¿50? No, la primera banda. 50 si eres muy bueno y es un poquito porque te interesa, te metes, pedioplasia. Entonces, pues la verdad, básicamente te interesa el jueves. Claro, es el que importa. Que la verdad estaría, te juro, me voy a meter y el lunes que entra lo platicamos, me gustaría ver el rating del día 1, contra el día 2 y contra el día 3, ¿no? O sea, yo creo que ha de ser abismal lo que ven el jueves a diferencia de lo demás, ¿no? Yo que estaría en Chicago igual les digo más o menos cómo estaba de gente, porque va a ser en el Millennial Park. Bueno, va a ser en el Grand Park que está junto al Millennial. Primero es en uno y después lo mueven, ¿no? Entonces, si el sábado no hay mucha gente, pues ya con eso más o menos trae el interés que seguramente habrá en la tele, ¿no? Sí, bueno, aparte de jueves es primetime, ¿no? Sí, 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 es un evento de 7 a la noche. O sea, les valió, bueno, siempre a la NFL siempre le ha valido lo que esté pasando, con todo y que hay juegos de básquetbol, ellos ponen su programa. Y háganle como quieran, ¿no? Y si me quieren ver, veanme y si no también. Pues bien, entonces, ah. ¿Y el béisbol a quién le van ustedes? ¿Hablando de...? ¿White Sox? Pues a los Yankees, pero ya por historia. Ah, por historia, está bien. Pues bueno. Vamos a un corte musical, tenemos Papa Roach, tenemos... Ahorita me parece que es de mí, entonces vamos a escuchar algo de música y les agradecemos al man que... Muchas gracias por ser invitado, ¿eh? ...la invitación y qué bueno que pudieron estar aquí. Gracias a la invitación, ¿eh? Y ya nos vemos en próximos días. Sáquen los tequilas. Hasta luego. 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 ¡Gracias por ver! 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 También se están metiendo en problemas de descenso Atlas 3-2 Contra el León, Toluca 2-0 Le gana bien al Tijuana Y se robó yo creo bien la jornada Con el clásico 1-1 Buen partido, no fue un somnífero No fue el mejor clásico de la historia Pero también estuvo bien La tabla como queda La tabla queda con las Chivas con 26 unidades Veracruz con 25 Tigres y Atlas también con 25 unidades El Club Tijuana Los Xolos tienen 24 Toluca 23, América 23 Pachuca el último invitado el día de hoy A la fiesta grande con 22 unidades Y luego vienen Cruz Azul con 22 Santos con 21, Pumas 21 Querétaro 20, Monterrey 20 Y Chiapas 20 unidades Técnicamente todavía podría clasificar El Puebla con 16 unidades Sin embargo ya se antoja Complicado quedando dos jornadas Pero pues es que Tenemos a todos los equipos todavía metidos Chivas técnicamente Podría quedar todavía fuera de la liguilla Se antoja complicado Pero sobre todo porque tiene un juego con Morelia Pero todavía no está calificado La verdad es que hay 6 puntos Entre el primer lugar Y el decimocuarto Entonces va a ser un buen cierre Chivas puede caer del primero al octavo Al séptimo Lo importante en Guadalajara es que ya se salvaron El tema del descenso está entre UDG y Puebla Y bueno ¿Cuál de los dos equipos se va a ir? UDG con dos puntos Igual a Digo Sobrepasa al Puebla en la tabla del descenso Pero aún con esos dos puntos Nada le garantiza nada 5 unidades es con lo que se salva automáticamente La UDG Al ritmo que están jugando 5 unidades ya no las pueden obtener Pueden obtener 6 Pero al ritmo que están jugando Yo creo que nos vamos a ir hasta la última jornada Y quién sabe Pues la siguiente jornada es Puebla-León Que posiblemente ahí el León Si le puede dar el zarpazo al Puebla Y Leones Negros-Veracruz Se me antoja igual para un empate Entonces de todas maneras Ahí el Puebla estaría como que en la tablita En la tablita porque estaría a un punto de ser eliminado Así es Y la jornada 17 se me antoja Santos-Puebla Si es un partido complicado para el Puebla Porque el Santos debe de colarse Sí o sí a la liguilla Entonces va Se me hace que va a ir por todo Igual que el Cruz Azul Cruz Azul-Leones Negros, ¿no? Sí, claro Entonces también se antoja difícil Un cierre fuerte Y difícilmente Para los del descenso, ¿no? Difícilmente habrá ahí un equipo Hijo, no sé No sé cuál pueda descender Está todavía muy complicado Pumas, vamos a hablar de Pumas Pumas que hace Cinco jornadas Hace un equipo gitano Que no daba una Y al menos ha concatenado ciertas victorias Ha concatenado cierto juego bonito Eficiente Más que bonito, eficiente Yo creo Y ahí están cerca de la liguilla Ahí están Sí, tuvieron unas victorias consecutivas Que le sirvió Aprovecharon Ya sean equipos Débiles Equipos fuertes Y ahí está metido Se le complicó esta jornada Alcanzaron el empate Alcanzaron a A rescatar un punto Pero bueno La siguiente jornada Sigue con Cruz Azul Cruz Azul Que es un clásico Que no Que usualmente Sí le echan las ganas Y la última jornada Va contra el Monterrey Que si se aplica bien el Pumas Yo no Yo no creo que tenga ningún problema Para estar en la liguilla No, yo tampoco Y creo que Pumas Fácilmente podría estar Cruz Azul Lo estoy dudando Porque la verdad es que No ha tenido un buen ritmo En este final América creo que va a estar En la liguilla Sin mayor tema Y Chivas también Creo que va a estar Entonces vamos a tener Tres de los cuatro Equipos grandes de México Muy probablemente Ahí en la zona En la fiesta grande Pero Pumas La verdad es que Bueno Ha jugado mejor A últimas fechas Vamos a decirlo Vamos a dejarlo así Sí, porque ha tenido Torneos en que Sí Como dices, muy gitanos Que no se ve Ni pies ni cabeza En sus últimos Mira, desde el domingo 8 de marzo Que jugaron contra Morelia Le ganaron a Morelia Le ganaron a Chiapas Le ganaron a Puebla Le ganaron a Leones Negros Son cuatro victorias Le ganaron a Santos Son cinco Y solo han perdido No, no son consecutivas Porque en el Inter Perdieron con Pachuca Tres a uno Pero llevan De los últimos siete partidos Cinco victorias Un empate y una derrota Lo cual te habla Que también están agarrando ritmo En el momento adecuado ¿No? Y la del otro Y la del sábado Pudo haber Digo, la del viernes Pudo haber sido una victoria Fácil Del club universitario Que hubiera Llevado Esa cuestión Ya para calificar Era el Veracruz No era uno de los equipos Trascendentales Como el Toluca El América ¿No? El Chivas Pero lo desaprovecharon Siento yo Aunque rescataron un punto Todavía están dentro De la pelea Y bueno Hay que esperar Las próximas jornadas A ver A ver si no se levanta El equipo contrario Y vamos a hablar De Morelia Morelia que sigue En franca decadencia Y que el año que entra Va a tener problemas De descenso Muy, muy, muy fuertes Porque Chivas ya La está librando Puebla Si se queda Pues puede ser Un equipo Que Que esté peleando Con ellos El descenso Pero Yo la verdad Es que Se vaya El Atlas También Se vaya Cualquiera de ellos Chiapas ya se salvó Pachuca ya está Bastante salvado O sea El año que entra El Morelia Puede empezar Unos 7 10 puntos Abajo Del último Más Lo que haga el nuevo ¿No? Claro Pero el nuevo Pues te puede tocar Un equipo nuevo Tipo UDG O te puede tocar Un equipo como el León Que nunca estuvo En peligro de descender Entonces Va a estar interesante Que lo dudo Porque si el que apenas En esta temporada Subió Y está con ese nivel Que son Que es la UDG Y era Digamos El campeón Entonces dudo mucho Que Que ahorita Haya un equipo Que haya hecho Lo que hizo Tijuana ¿No? Cuando subió Cuando subió León ¿No? Si Ahora la cuestión Es que si sube Puede subir Correcaminos Puede subir San Luis Y puede subir Creo que Necaxa Entonces son equipos Que ya tienen Un rato esperando Como en su caso Fue El El León Si UDG Aunque la UDG Tiene mucha historia La UDG Es un proyecto Relativamente nuevo El equipo Que se retomó De fútbol Entonces A ver que sucede Con esa parte Del descenso Pero si Morelia Creo que está En francos Problemas Para la próxima temporada Vamos a un corte Comercial Musical Y ahorita Regresamos a hablar De un poco De fútbol europeo Donde el Bayern Múnich Ya fue campeón Ya está Ya hizo el título Donde la Juve Ya casi es campeón El Chelsea Ya casi es campeón Que la Champions Está poniendo buena La Champions Está buena Y en España El Chicharito Aprovecha sus minutos Más bien en el Real En el Real No nada más en España Entonces Vamos a un corte musical Y ahorita regresamos Más bien en España Más bien en España I'll keep up the pace And I'll reveal my strength To the whole human race Yes, I am prepared To stay alive And I won't forgive Vengeance is mine And I won't give in Because I choose to thrive A river I'm gonna win Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de regreso en Perspectiva Deportiva. Vamos a hablar... Eso fue de Mews. Survivor de Mews. Survivor. Y vamos a hablar de la Champions. ¿No? La Champions que... La primera sorpresa de la semana fue la golpiza que le dio el Bayern Munich al Porto. Sí. Iba perdiendo, para los que no se acuerdan, 3-1 en la ida. Pero en la vuelta quedó 6-1. ¿Cómo es? Es un equipo grande. En el minuto 27 ya iban 3-0. En el 40 ya iban 42, iban 5-0. La verdad es que el Porto nunca tuvo oportunidad. Y... ¡Qué lástima por Héctor Herrera! Tener esperanza, ¿no? Como que fue de... Nos sorprendiste allá. Ah, ok, está bien. Nos sorprendiste. Ahora vamos nosotros. Y salieron... Pero... Yo me acordé un poco de Alemania en Brasil, eh. Contra Brasil 7-1. Oye, ¿cuándo voy a dejar de anotar? Sí. Pues no sé cuándo quieres pararme. Sí. ¿No? Exactamente. Entonces, eh, así se convirtió en el primer finalista. Y digo en el primer finalista porque para el minuto 40 ya todo el mundo sabía que esa historia iba a acabar con el Bayern adentro. Y el otro, eh, el otro semifinalista fue el día martes el Barcelona contra el PSG que también... Que también jugó bastante bien. Listo. Tranquilos los de Barcelona. Volvieron a ganar. Y con eso se van a semifinales. Al día siguiente Juventus empató a 0 con el Mónaco en, digamos, la semifinal un poco más floja de todas. Sí. Y la más aguerrida, eso sí hay que decirlo, la más aguerrida, el duelo de Madrid, el Atlético contra el Real Madrid, donde Chicharito jugó de titular ante la lesión de Karim Benzema y la de Gareth Bale. Y jugó Chicharito y respondió con un gol. Un gol realmente de estar en el momento exacto, en el lugar exacto y además pegarle de la manera pues de suerte exacta o como le quieran llamar. Pues Chicharito metió el gol a pase de Cristiano y le dio el pase a semifinales al Real Madrid. Y además fue un partido muy bueno el Chicharito, eh, que hoy lo deseaba el Dano, cada pelota que corre se rompe el alma por ir detrás de ella, ¿no? Pero sabes, sí, sí, te doy la razón, pero lo que yo vi un poco… No te desganas. No, yo… Pon tú que sí le echa ganas, digamos, pero yo le vi, sí, un hambre de gol, pero no un hambre de gol de… por querer el gol, no, sino un hambre pero de necesidad. Sí. De, ¿sabes qué? De una desesperación de necesito meter un gol porque de aquí depende mi futuro. De aquí… O sea, no nada más de, ah, quiero anotar un gol y estar en el… no, o sea, que depende, o sea, de necesidad de demostrarle al Manchester porque todavía está ahí. Sí, demostrarle al… al Real Madrid que puede estar ahí y que lo deben de… no lo deben de dejar ir, ¿no? Era como una necesidad, unos nervios de él, yo, para mi punto muy particular de ver las cosas, de que necesitaba un gol, de que necesito meter un gol porque aquí depende mi futuro, ¿no? Sí, de cierta desesperación también de decir, oye, es que no, no me dejan ni siquiera jugar, ¿no? Porque una cosa es que digas, oye, las veces que juego, juego muy mal, otra cosa es que ni siquiera me des esa oportunidad de demostrarte si juego bien o juego mal. Con Ronaldo, con James, o sea, estar ahí, pues, tienes… sí tienes competencia, ¿no? Y ha crecido, la verdad es que el Chicharro, para empezar, se rompe el alma en cada jugada y, bueno, mal que bien, ha metido goles, el fin de semana metió otros dos goles. ¿Ya en la liga? Metió pases para gol, bueno, metió pases que no terminaron en gol, pero que debieron de haber terminado en gol. El caso es que el Chicharito, pues, ahí va y le pone la decisión difícil porque esta semana tienen que decidir qué hacen con él, si pagan 11 millones de dólares o lo dejan ir de regreso a la Premier. No sé si realmente Real Madrid lo vaya a ejercer, es mucho dinero, pero también es muy mercadeable, es alguien que le cae bien a la tribuna, que quizá no es el mejor, quizá no es Cristiano Ronaldo, quizá no es tan técnico como Karim Benzema, pero es alguien que le pides una foto y se la toma, le pides un autógrafo y te lo da. Y eso en la afición cae muy bien, eso hace ídolos, no solo los gestos técnicos, los gestos humanos también hacen ídolos y creo que en ese sentido el Chicharito es una muy buena opción y además ha demostrado que ha estado listo. Bueno, supongamos, sí, se queda, dice el Real, vénganse con nosotros, cuando ya se recupere Benzema, cuando se recupere Benzema... Yo creo que lo van a banquear, yo creo que no lo van a banquear, pero igual y el año que entra dice, ¿sabes qué? ¿Para qué le hacemos esas sobrecargas musculares o de trabajo a nuestros jugadores? Y entonces sí hay que darle al Chicharito todos los minutos de Copa, que juegue todos los partidos de Copa y que juegue todo el tiempo y que entre de recambio, no sé, en el 20% de los partidos de la Liga y que en los de Champions. ¿Y para qué? O sea, darle ese descanso que luego fatiga a los jugadores. Como ativo, ¿no? Como ativo. Sí, exacto, que descanse el brazo de Max Sánchez, de Bradford y demás. Que permite eso y que te meta a goles, que sea un hombre importante sin ser quizá tu centro delantero, porque no es Hugo Sánchez, pero que sea tu centro delantero que te ayude a resolver un partido. Pero igual que se lo jale otro equipo, digamos el Dortmund, se lo jale. Sí, o súbele el precio de la carta, ¿no? O te lo jala el Atlético de Madrid. Claro. Algo, ¿no? O sea, pero tú como Chicharito, ¿qué harías? O sea, irte un poquito más como titular a un equipo 2-3. Ese es el eterno dilema. O quedarte en banca con los mejores jugadores, uno de los equipos más fuertes del mundo. Es el eterno dilema. Eso pasó con Vela, con Carlos Vela. Estás de banca en el Arsenal o te vas a jugar a algún lado. Y pues lo que decidió Vela fue irse a jugar a otro lado. Claro que Vela no le encanta tener los reflectores. Y en San Sebastián se siente muy contento. Pero Chicharito, no es que le encanta tener los reflectores, pero le encanta el reto. No, pero estás en uno de los... Estás en el Manchester United. Obviamente vas a tener reflectores. Aunque estés en la banca. Cuando te meten, haces goles, los vas a tener. Ahora en el Real, pues obviamente. Y tú das el gol del pase. Ah, no. Lo que voy a decir. El Chicharito no está en el Real Madrid por decir, ah, quiero que me vean. Ah, no. Es más como decir, me parece que el Chicharito es más decir el reto de yo puedo jugar con los mejores. Aunque muchos no lo crean, yo puedo jugar con los mejores. Igual y no 90 minutos, pero puedo jugar 15 minutos, meter un gol y que todo el mundo diga, pues este tipo no juega tan mal el fútbol. Por eso yo me refería a una necesidad de gol, ¿no? De gol. Y bueno, hablando de ligas, bueno, acabando con el tema de la Champions, las semifinales, el sorteo quedó bastante interesante. El Bayern Múnich contra el Barcelona y el Real Madrid contra la Juve. ¿Quiénes te gustan? La Juve no va a tener absolutamente nada que hacer con el Real, nada, nada. Le puede dar pelea al primer partido, pero en el segundo no tiene nada que ver. Y ahí va a estar, bueno, el Barça, el Bayern. Pero me quedó una final del Real Madrid-Bayern. Bueno, sí, yo creo que la que todo el mundo quiere ver es el Barça-Real Madrid. A mí me resultaría insoportable. Sabes que más que el partido en sí, el camino al partido, los 10, 15 días de es que la primera vez, sería insoportable. Sin embargo, creo que el Barça está jugando muy bien. Es más, si me preguntas quiénes son los dos mejores equipos ahorita en la Champions, me parece que son el Barça y el Bayern. Me parece que están jugando, que ellos dos en un nivel impresionante. El Tridente, Suárez, Neymar, Messi está imparable. Y el Bayern, bueno, es la clásica Mannschaft. Todo el equipo. Es un equipazo. El Real Madrid creo que depende todavía mucho de ciertas individualidades. Y bueno, la Juve está regresando a los primeros planos europeos. No es un mal resultado llegar a semifinales. No. Pero no es la Juve que te hacía campeona. Pero no eres una Juve en semifinal que te enfrentaste con un Bayern, con un Barça, o sea, te enfrentaste con el Mónaco, ¿no? Sí. No, bueno, creo que a la Juve le tocó el partido más sencillo. Exactamente. Porque el Real Madrid también suele tener ciertos errores de concentración en la ofensiva, digo, en la defensiva. Y tienes a Pache Tevez, tienes a Morata, tienes a Pogba, que te pueden aprovechar y échate para atrás y a ver si me abres, ¿no? Y ya vimos cómo se le complican los equipos de cerrojo como es el Atlético de Madrid a veces al Real Madrid. Bueno, es que el Atlético de Madrid ya como que obviamente ya los tiene sondeados. Los tiene sondeados. El Atlético es el tercer mejor equipo de España y le da pelea al Barça, le da pelea al Real. Y ya los tienen, digamos, en la vida, ¿no? Ahí es donde creo que se puede indigestar un poco la Juve, que se tire para atrás, que los invita a que se desesperen y en una de esas les pega con un 1-0, un 2-0. Buffon sigue... No me gustaría, ¿eh? No, 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 no sería lo más atractivo y todo el mundo diría que perdió el fútbol y 20 mil cosas. No, pero ahora, pasas siendo tú la Juve, ¿qué vas a hacer a una final contra el Barça o contra el Bayern? Una final de Champions. Nada, vas a hacer peor el ridículo. Pero las finales también, acuérdate que ya son un poco más precavidas y hay veces que no sales a atacar todo para que no pierdas el orden atrás. Si te vas a un 0-0 en el medio tiempo Juve en la final, pues ya no está tan complicado decirnos vamos a penales y gano en penales, ¿no? No sería lo ideal. Híjole. Pero... Una Champions. Pero una Champions. Semifinal y final echado hacia atrás, híjole, qué fuerte. Pues así ya ha sido campeón del mundo en Italia. Que no ganen una Champions o así. A esos italianos. Pero bueno, yo sí creo que el Bayern va a ganar y creo que el Real Madrid va a ganar, a muy a mi pesar, porque yo le voy a la Juventus. Pero quedan interesantes y creo que los cuatro mejores equipos avanzados, ¿no? Sí. Ahí yo tendría la duda de la Juve. Me hubiera gustado más, por ejemplo, una semifinal real, el Atlético, que la... O el PSG, el PSG me hubiera gustado, lástima que le tocó contra el Barcelona. Claro. El PSG creo que hubiera sido un buen equipo en semifinales. Creo que hubiera estado muy interesante, lástima que le tocó contra el Barcelona, aunque, pues sí, será cosa de ver cómo juega la Juve contra el Real Madrid, porque si sí le da pelea, bueno, el PSG no le dio pelea a Barcelona, ¿no? Entonces, será un indicativo que no tenía nada que hacer. Yo creo que el partidazo va a ser Barça-Bayern. Es como una final adelantada. Claro. Sí, es más, el que juegue de Barça y Bayern en la final va a tener tres partidos de final consecutivos. Sí. Los de su semifinal y el que sigue. Vamos a un corte musical, el último del programa, y regresamos ya para cerrar con la NBA. Sí. Que la NBA está terminando la primera ronda de los play-offs y que ha estado dignamente de una post-temporada de historia, ¿no? Creo que va a ser una buena post-temporada, así que vamos al corte musical y ahorita regresamos. Let's play the immigrant song. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos por averiguar si Memphis o Portland Los Ángeles está empatado con San Antonio Houston y Dallas, probablemente va a pasar Houston Y del otro lado, Washington ya pasó Hay que esperar a Atlanta, Brooklyn Chicago contra Milwaukee Están jugando, probablemente va a pasar Chicago Va 3-1 y Cleveland ya le ganó a Boston Sí, pues Chicago justamente está jugando, va 33-32 Apenas en el inicio del segundo cuarto Mientras que los Hawks, faltando un cuarto, van ganando 82-74 a Brook Con lo cual se pondrían 3-1 en la serie Chicago si gana el día de hoy se pone 4-1 Y le espera una cita con los Caliores de Cleveland Que va a estar muy buena esa serie Y Memphis juega más al rato, a las 9 y media Ya para finiquitar la serie contra Portland Que van ganando 3-0 Entonces, pues bastante interesante ha estado la NBA en esta post temporada Aunque ha estado interesante pero dispareja Salvo la serie de los Clippers contra San Antonio Pues todas han sido casi barridas Sí Golden State ya barrió Washington barrió, Cleveland barrió los tres Houston está a punto de barrer Chicago también a A Milwaukee Memphis está a punto de barrer a Portland Y Atlanta pues nomás es cuestión de que se pongan las pilas Para que se pongan 3-1 Y entonces probablemente estarán barriendo Regresando a casa A jugar el último, el quinto juego de la serie En ese sentido no ha estado tan buena Pero ha sido una post temporada que al menos va a poner buena semifinales Así es ¿Con quién vas? ¿Qué es el más cerrado? ¿Los Ángeles o San Antonio? San Antonio o Los Ángeles Pues mira, he visto dos de los cuatro partidos Y en uno dices Los Clippers les van a ganar por juventud a San Antonio Recordemos San Antonio desde hace 5 años venimos diciendo lo mismo San Antonio tiene Duncan que acaba de cumplir 39 años Ginobili que tiene 38 Y Tony Parker que tiene 34 Y están peleando con Chris Paul Es experiencia contra Algo Contra experiencias Contra jóvenes Jóvenes Entonces Yo había pensado que San Antonio iba a claudicar Le sacó el primero Bueno, le sacó el segundo juego de la serie Ganó el primero en San Antonio Que para irse 2-1 Y los Clippers regresaron y se pusieron 2-2 Entonces ahorita ya tiene otra vez la ventaja de local Este Los Clippers Yo creo que va a ganar San Antonio Al final del día Creo que Creo que tienen Creo que tienen más colmillo Vamos a decirlo así Y de alguna u otra forma acaban ganando Aunque no sé qué tanto le va a costar Si se dan a 7 juegos El 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 cansancio físico Para después enfrentar a alguien como Houston O enfrentar a Memphis Creo que eso ya no puede ser tan Ya no avanzaría más Digamos Si, porque les puede tocar el mismo Golden State Entonces A ver qué sucede Pero Pero está bastante, bastante interesante ¿Tú cómo ves esa serie? Esa serie Yo creo que Memphis se va a llevar Completita La La serie Bueno Bueno, de Los Ángeles a los San Antonio Yo me iría con San Antonio Quedaría Irse con Houston Dallas Que Houston yo creo ya está del otro lado Se le complicaría San Antonio jugar contra Houston Por lo que bien decías De los partidos Que se Se acumulan Y Se me hace que va a pasar Houston Y Memphis Va a estar ahí la La semifinal de De este lado Houston Memphis Si, creo que puede ser Ahí Y del otro lado Pues yo sigo con mi gallo Cleveland Creo que Me gusta Chicago Me gusta mucho Espero además poderlos ir a ver Pero Cleveland creo que trae Cierto deseo de ganar LeBron Para Cleveland Que No sé si vaya a poder Chicago Aparte quedó mejor Posicionado No tuvo más La bronca La bronca de Cleveland Es que Se lesionó Love Ese es el gran problema Pero Bueno Kyle Irving Puede ser el momento En que crezca Realmente El El point guard De Cleveland Entonces creo que ahí Ahí va a estar bastante interesante Y creo que Washington Y Atlanta No tienen nada que hacer Frente a Chicago Ni a Cleveland Aunque Atlanta Se va a pasar a Atlanta Yo creo que Atlanta Va a calificar Luego le va a ganar a Washington Pero creo que Ni contra Chicago Ni contra Cleveland Tienen que hacer Aunque son el mejor Récord de la este No creo que tengan mucho que hacer Y pues Del otro lado Si creo que mi gallo Que dije Houston Houston creo que puede Puede ganar En tu apuesta Con los de En tu apuesta Con los de El El Man Cave ¿No? Pues bueno ¿Quién te gusta P-MVP? Ah P-MVP Ya lo habían platicado La semana pasada ¿No? Con Curry Contra Contra ¿Quién fue el otro Que había Contra LeBron James Y contra James Harden Creo que fueron los tres Que pusieron Depende Yo creo que si Si pasa a Cleveland Igual se lo anda llevando Otra vez LeBron Pudiera ser ¿No? Pudiera ser A ver que tal Se pone Creo que sería El primer jugador En dos equipos Llega cinco Finales consecutivas No y por eso Evidentemente Se lo darían ¿Estás de acuerdo? Pues si Podría ser Entonces a ver Que tal Que tal sucede Esto De la post temporada De la NBA Ya para El lunes Que entra Ya tenemos Otras series Ya tenemos No ya Casi todas Están listas Y vámonos Con Los twitters Y Las redes sociales De Perspectiva Deportiva Oscar Pues el mío es Arroba Correar Una sola A El mío es Arroba El surdojalife El del programa es Arroba Tierra Deportiva Ahí los ven en pantalla Perspectiva Deportiva Arroba Gmail es el correo Perspectiva Deportiva Es Facebook No se encuentran Exacto como Perspectiva Deportiva En los controles Estuvo Magra Omar no vino hoy Pero su twitter Es ojalife Y nos estamos Escuchando la semana Que entra Al menos Oscar Y Omar Porque yo voy a andar Reportando Como estuvo El draft En Chicago Como estuvo Hay varias cosas Este Nos estamos Escuchando la semana Entrante No dejen de escuchar La barra de deportes Y no dejen de escuchar A Violenta Nocturna Que al rato viene Que es el siguiente programa Que siempre trae Cosas muy interesantes Nos escuchamos El próximo lunes Que tengan buena semana Radio TV